Ahí viene Llegamos ya a la casa Ya llegamos a la casa de la Yeshita A ver, ni un jugo le trajimos Ni un jugo le trajimos Improviso Sí, ahorita no trajimos efectivo Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Siente en esta soledad Recuerda el día que te comí Uy, qué feo eso No, para más, ella me viene a luchar ¿Y no a nosotros? Ay, que bonito Te voladito ¿Qué es eso? Vamos a chupiar aquí Ahí está la estana Ahí está la hija de la paz ¿Y usted no va a decorar el árbol de Navidad? No, yo todavía no lo he comprado Ey, fuéramos para esa época Allá consuma No hombre, no es consuma, es plaza Merliot Ho, plaza mundo Ey Miguel, ¿crees que se pone bonito en plaza mundo? Si es lindo ¿Ah? Ya lo encendieron Podemos, ahí tenemos No cabemos allí Tendríamos que pagar un microbus Bien bonito No, es que está como Que está falseando Ajá Miren, para más, ella ya se tiene ya el arbolito de Navidad Si no, nosotros Yo aquel día iba a comprar uno Ajá No sé si valía 15 o 10 dólares Pero si no, si no, si no es el 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito porque es un grato No, 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 no Yo me la regreso hace el año pasado Y hijo Mmm, tiene unos buenos bolados Uy Ah, plátanos Mira las bolas ya están encima del banano ¿Qué es la banana ya? Sí Ahí tienen aquí Bueno ¿Qué hiciste no? ¿Y esto qué es? No, este ya se va Este también ve Pero no me importa Este también Este ve Ajá Así bien tostadito ¿Qué parro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lasaña ¿Lasaña? Sí, y nosotros no, no Quiero ver ¿Y qué es eso? Mucho gusto con este caballo Lasaña Quiero ver Quiero probar un pedacito No sé si puedo meterlo ¿Y de qué es hecha lasaña? De todo De lasaña ¿Como que es pizza no? Casi así es Oh ¿Eso? ¿Qué lleva? Lleva carne, salsa y... Voy a entender o voy a lavarme Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es? Lo voy a probar pero como lleva aquí Lo voy a probar Lo voy a probar Lo voy a probar Si es rico ese bolado Pero bien calientito Pero lo hubiera metido así en un bolado Va más deslayado Es que es al horno se hace Pues sí, pero ¿cómo que la hiciste? Al horno Sí, yo creo que es como horneado Algo así va Pero lleva una... Sí, van bien, bien rellenas de queso Es rica Es rica Le damos un día a la Jessica por lasaña ¿Eh? ¿Le estás comiendo las lasaña? Sí, lasaña la van a dejar y... Papi Ah Ya vio la nueva temporada Venga 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 Mira quién es Mira quién es Mira quién es Mira quién es A mí A mí me dejaron la olla Siéntese Me dijeron ¿La reina de Flow? No, no, no No, no No, no No, no Venga, no me he metido El flow ¿Cuál? Jessica No, no, no No, no Sí, mira lo que hace A ver quién es acá Podemos trabajar Ella está buena, dijo la verdad. ¡Jéssica! Ay, muchas gracias, la comida, la Jéssica. Yo no voy a venir aquí, me vienen a poner en la olla. Yo no tengo culpa. Llévala el pan por ahí. Llévala, llévala la medradita. No tengo horno, no tengo horno, pero la preparé. ¿Cómo está, moña? ¿Me escuchas? Aquí hago pan, ¿sabes? Ni que lo esperaron. Lo esperaron, díjame. Sí, lo esperaron. ¿Qué es ahí? ¿Qué es? Quítame la de Kiko, que no me la tocó. ¿Qué es? ¿Qué es? No, un Kikoma. Que me había salido aquí, de un golpe en mi cabeza. Yo con el alian le decidí quitarlo ahí. Me quitaron. Y ya van a tener la... Porque aquel día... Bueno, ayer vendimos nosotros y le estuviste enseñando la cosa. Vamos a verlo. Niño, venimos a ver a Jéssica. No es un... No. No, vengan pues. ¡Miradísima, me dio! Con permiso. Pati, Wendy. Mira aquí está la edición de los videos. Pucha, ahí están las familias, Miguel. Por ahí se suben los videos, ¿no? Ahí está el estudio, ahí la sillita. Esta vergona es así. Hola, Carleta. Buenos días, buenas noches. ¿Qué? Aquí está, ¿verdad? Esto era lo que tenía y era el bulto que se me hacía aquí en la frente. Oh, sí, verdad. Era un lipoma que me había hecho. Uy, pero tienen... Un lipoma, se hacen de golpe. Es como pellejo. Se hacen de golpe. Esa es la operación. Ajá. Ajá. Esa es verdad, o sea... ¿Qué es duro? Sí, es pura carne. Es carne. Ajá. Nervio daba. Eso, o sea, no era tanto, me dijo el doctor, porque mide un centímetro. Ajá. No era tanto, pero como estaba en mi frente, se me miraba bien feo, bien como un chindón o algo así. Se me miraba aquí. Pero ya, gracias a Dios, ya ayer me hice la operación y me dijo el doctor, esperamos el día que ya no me vaya a crecer. Ajá, crecer. Por eso vuelven a recoñar, bro. Sí, va. Y es peligroso, porque imagínate, tanto tiempo, va, que se lo dejó ahí. Ajá. Es peligroso, puede pasar. Y de eso se previenen los golpes, se hacen hipomas. Ajá. Este... Y este volado, si usted no se lo quita, pues le va creciendo y le va creciendo hasta que se le hace grande. Sí, que cuando uno se pega un golpe, pues... Sí, es muy gustosa la operación así, de peligrosa, digamos. Bien, porque es en la cabeza. Ah, bueno. Bien. Ahí, este... Un poco duele, va, pero, este... Va para le estar más, más sano como uno. ¿Ya tenés como cuántos días estar así ya operada? Ayer. Oh, ayer fue recientemente, bro. Sí, ayer. Bueno, ahí te hacemos, estás a Jessica. Pero todo bien, gracias a Dios. Yo no he ido a grabar, porque me dijo el doctor que tenía que guardar un reposo, porque, este, a veces lo, se salen, se rompen vasitos, algo así. Ajá. Y entonces se me puede abrir la, la hielita que me han hecho aquí. Sí. Ajá. Bueno, ahí está Jessica entonces para que... sepan los suscriptores que está operada, pero ya es fuera de peligro. Ya es fuera de peligro, gracias a Dios, ya estoy, ya, este, me siento bien. Pero ya esperamos de que vaya, la, 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 la cirugía que me hicieron me salga bien. Ajá. Ahorita, más, este, ayer... Anda, señora, la patina lo ha visto. ¿Ah? La patina lo ha visto. Nunca le probó a ir a mi mamá. Hola, mamá, esa la yo. Miren, por la que la sacaron, por la... ¡Ata a usted, güey! Por favor, para hacer un plan a dos. ¡Esta es miyo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ¿qué verás? Eso era que te hacía el punto, que ya está. O sea, bien pequeño, pero como era en las frentes y me miran a más. Sí, sí. Este era lo que te sacaron. El pedazo sí, aquí en las frentes. ¿Pero no te pusieron anestesia sin nada? Si, duele un moti, el cuero y un bien delgadito y ya me metieron un montón de agujas ¿Le gustó la lasaña entonces muchachas? Si, está rica Ahora en la mañana la preparé Pero me regañaron porque la vino a comer ¿O quéña? Me regañaron No, no otra Es que ¿Para qué sacó? Dice, sacaste el quimbiche de aquella parte donde hay vacas con hambre Me canta de hambre estas perras Me canta de cosas de este fresco con vacas con hambre Por eso le digo yo que no saquen nada Nada Yo por eso le dije verdad que... O sea que a mí me gusta el pras cuando sí por hijo vine a buscar el pras Y agarre el más chiquito porque es más grande O sea, no me iba a caber ahí Pero miren, así me gusta el pras ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?